Estimada encantadora, debo confesar, me gustan mucho las notitas que ocasionalmente has dejado en mi escritorio con los corazones, caras sonrientes y tu nombre al final de cada nota. Llego a verte algunos días que trabajo más tarde del usual. Hola, ¿cómo estás? Abracito y besito en la mejilla. No te he dicho esto, sin embargo, he estado guardando tus notitas. En realidad, hasta te he respondido algunas de ellas y están guardados en un sobre que está a tu nombre donde tengo escrito, Thank you. Me gustan, quiero decir. Por favor, mantiene tus expresiones dulces y entrañables con ti mismo, porque realmente me gustan y estoy empezando a pensar en ti. Roberto Enamorado